Hoy en día hace un año más o menos que vivo aquí en Avion, pero soy residente acá de Madrid hace como 5 años que he estado viviendo en Casablanca. Primero que todo, pues de resaltar de la reunión de hoy, agradecer muchísimo el tema de que se hayan planteado iniciativas con respecto al tema de vías. Realmente Madrid es de aquí a 10 años. Madrid ha venido siendo un municipio y es imposible que 10 años no sea un municipio, quizás sea una localidad. Estoy seguro que 10 años quizás Punsa, quizás Mosquera sea una localidad. Y ahora se nos viene un tema y es que por el proyecto del aeropuerto, obviamente eso va a traer una densidad poblacional demográfica mucho más grande que la que ha llegado hasta este momento. Me parece interesante el tema de que se planteen vías internas como lo que estamos planteando aquí ahorita y que no nos convirtamos nosotros de aquellos años en el encapitulado de Bogotá, que tenía solamente una única vía y ya eso quedó así de por vida. Dos preguntas que sí quisiera hacer y es que no vi que se tocara de conocer el tema. Hay una universidad acá por este lado, solamente sé que está la defacadativa, creo que hay una sede del colegio mayor. No sé, Punsa, Mosquera, Madrid, no hay una propuesta ahorita de universidad, muchos chicos que terminaron el tema de la pandemia, tenían que o desplazarse hacia Huaca, o en algunos casos tenían que ir a Bogotá, o en peor de los casos, cajica. Entonces, sí quisiera que nos comentaran si hiciste algún tipo de propuesta, ya sea del orden municipal o del orden nacional, el tema de universidades. Y otra pregunta, yo creo que tengo ya la última. Yo siempre les llamaré como un núcleo de turismo, porque nosotros estamos en una condición fríbrida, y tenemos un río que a través de la parte urbana, y creo que ese caso no está aquí en Colombia, por lo menos está aquí en Dinamarca, yo no lo he visto. Un río que, como vos dices, estábamos en deuda, es un río que debería tener una ronda, debería ser un sitio turístico, que las costales de Madrid deberían tener al río. Me parece que se le está poniendo ya un hueco, a por lo menos tratarlo. Y algo adicional que quisiera preguntar es, teniendo en cuenta que más adelante seguramente uno de los núcleos nuestros será el turismo, con la llegada de las estaciones del regio Trump, seguramente con el aeropuerto, con muchas personas que vengan de fuera, su primera opción para venir a hospedarse será acá, el pueblo. ¿Qué posibilidad existe de que, si bien hay quienes declarados como interés cultural, la ardilla, los perrodeantes, el parque, se puede extender ese rádio un poco, tratando de abrir como un aire arquitectónico colonial que se trae en el pueblo? Porque algo que a mí he visto en algunos pueblos, es que no se las pegan ni perfectamente, las casas que fueron tan bonitas alrededor del pueblo, que esas coloniales, las tumban, y hacen cualquier cosa, hacen un edificio de cinco pisos, de cualquier manera, donde en el primer piso queda un supermercado, en el segundo queda un villar, y estéticamente, se me hace a mí que no le haga la gloria que es un huevo, que las personas que vengan de fuera vengan y sientan que el pueblo efectivamente tiene todavía su aroma colonial, que no solamente la parte que está en el pueblo, por eso preguntaba si se puede extender por lo menos como un requisito, al menos la parte de las casas, de una, dos cuadras alrededor, hay muchas cosas que seguramente se van a demoler muy pronto, por antigüedad, por seguridad, pero como dice que esas casas las construyeron realmente dentro de los medicamentos, pero de su parte arquitectónica de Machada, conservara el espíritu que tiene el pueblo, entonces se puede implementar a través de nuestro mando de ordenamiento. Gracias. Muchísimas gracias por esa intervención, y de verdad que esas son de las cosas que tanto le agradan a uno, de cuando uno llega y hace esas presentaciones y le dice, venga, vamos, van en un buen comienzo, y muchísimas gracias por su intervención, eso le agradan muchísimo a uno desde ese espacio, desde ese escenario. Quiero mencionarles que estamos dejando destinados 17 hectáreas, ya exclusivamente para el tema educativo, ¿cierto? No sin antes mencionar que al interior de todos estos proyectos también se podrán hacer ese tipo de desarrollos, y también acá al interior del perimetro podrán hacerse ese tipo de desarrollos educativos, entonces sí lo estamos planteando acá, para el tema de hacer una ciudadela educativa. Y en un segundo, que me mencionaba sobre el tema del río, dentro del estudio que hizo la Dirección de Cultura, a través de Patrimonio, pues estableció las casas que deberían de tener nivel de conservación, o un lenguaje arquitectónico que permita tener esa conservación, y la única manzana que tenemos prácticamente es la que tenemos aquí, ¿cierto? Pero sí podemos darle regulación, que a imagen del río podamos tener ciertos tipos de construcciones, ¿cierto? Y si nos acordábamos cuando hacíamos la intervención al principio de la reunión, que estamos en deuda con el río, y que queremos darle la cara al río, y que nos pidemos volver a navegarlo, va a un lado a lo que su merced está diciendo. La verdad que lo tendremos muy en cuenta y muchísimas gracias. Voy a hacer una votación pequeña, disculpe, una votación pequeña, pierde los helados en el río. Qué importante que se piense en esa fuente hídrica, pero ya tenemos la experiencia que cuando llueve nuestro río es hermoso, pasa el agua en abundancia, pero llega el grado más pequeño como ahora, y uno ya ve por los lados de Casalanca mermado el río. Yo pienso que una cosa fundamental a tener en cuenta es las captaciones, que hayan en toda la ronda, en todo el río, para allá se enfocaría en Madrid. Mientras no miremos ese tipo de captaciones que hacen las empresas de flores, que hacen los industriales, a Madrid no le llegará agua y le sacaremos un corredor, entonces luego un río que no tenga agua. De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches.